Una escultura del artista estadounidense Jeff Koons se vendió el miércoles por 91 millones 100 mil dólares en una subasta organizada por Christie's en Nueva York. Se trata de una cifra récord para un artista vivo, superando los 90 millones 300 mil dólares pagados por una pintura del británico David Hogney. Rabbit, una pieza de acero con la forma de un conejo inflable, fue adquirida por 80 millones de dólares, el mismo precio de martillo que el lienzo de Hogney, pero rompió el récord al agregar comisiones y gastos. El artista plástico de 64 años recuperó así el récord que ya había ostentado antes de estar batido brevemente por Hogney con la venta en 2013 de Subalun Dog por 58 millones 400 mil dólares.